¡Vamos a dedicar esta rola que nos están pidiendo los pocos pero locos, la cumbia de los dragones! ¡Vamos a dedicar esta rola que nos están pidiendo los pocos pero locos, la cumbia de los dragones! ¡La cumbia de los dragones! ¡Conce! ¡Sabroso! ¡Cumbia de los dragones! ¡Así! ¡Cumbia de los dragones! ¡Cumbia de los dragones! ¡Cumbia de los dragones! ¡Dani Daniel! ¡Para Leti! ¡El huevo, hueso, rajas, pez! ¡Bueno! ¡San Francisco, Totimehuacán! ¡Siempre! ¡Puro famoso a la verga! ¡Sabroso! ¡Cumbia de los dragones! ¡Para Leti! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amigos, complaciendo a la banda, vamos a regalar las playeras de volada, vámonos arriba del escenario.